Confiemos que vengan tiempos mejores. Yo tengo muy poca fe en que vengan tiempos mejores si no asumimos todo el protagonismo que nos corresponde. Venezuela yo creo que está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que la mesa de la Unidad Democrática está haciendo un excelente trabajo, eso no se puede negar. Pero Chávez no es un demócrata. Como no lo ves Correa, como no lo ves Fidel Castro, como no lo ves Daniel Ortega. Y por lo tanto como todo buen jugador yo creo que uno tiene que tener más de un dado en la mano. Yo voy a robarme un minuto y Cela Parra contó lo que hicieron los jueces venezolanos. Yo voy a contar muy brevemente lo que hizo el Tribunal Supremo de Cuba a las 3 de la madrugada del 1 de enero del año 1959. Dijo que la revolución personificada por Fidel Castro era fuente de derecho. Así que ¿qué podemos esperar? Cuando hay jueces que simple y llanamente valoran la fuerza como fuente de derecho. Señores, muchísimas gracias a ustedes, a León Medical Center, en la presencia del coronel Octavio Pérez. Esperamos verles en próximas conferencias. Vamos a seguir organizándolas. Si el Teniente Colina y Alexis Ortiz están dispuestos a seguir dando este empujón. ¿Eso es un incondicional estudio? No, no eres incondicional mío porque me acusaste de que yo era un idealista y que los idealistas destruyamos al mundo. Eso no se me olvida. Eso no se me olvida. Hoy en la mañana tuvimos una discusión por el Papa y me dicen tú eres un idealista y los idealistas destruyen al mundo. No crean grandes tragedias por lo que te digas. Crean grandes tragedias, destruyen el mundo. Eso me asustó y voy a dejar de ser idealista. Tengan todos muy buenas tardes y gracias una vez más.